Muy bien entendido, pero es una Ferrari modelo de 1982, es el mismo modelo que se usó para una vieja serie de Tom Selec. Mándome. Mándome, exactamente. Bueno, la verdad que está en un estado muy bueno. La Ferrari esa entró al país hace seis años. Sí. La aduana la secuestró por algún motivo, posiblemente haya entrado en forma irregular. Y si bien está nacionalizada, se puede usar en el país, el compradora la va a tener que patentar. El patente también es la mejor que tiene que hacer. Ah, o sea, ¿fue entrada como cero kilómetros o no? No, la verdad que no sé en qué año entró, es el 82, la fue secuestrada hace seis años. Ah, fue secuestrada, pero no fue secuestrada en el momento del ingreso, sino cuando ya estaba acá. Ya estaba acá, sí. Ok. Pero vos decís, porque los artículos que ustedes subastan son revisados, o sea, están en buen estado. Todos los artículos son nuevos, pero los coches, coche no. Claro. Pero salvo que vengan coches importados y los retenga la aduana y venga ese odiómetro, pero no hace caso. Claro. Y en este caso entonces el auto tendría que ser patentado. Patentado nada más, sí, pero como si uno fuese a comprar un cero kilómetro que lo tiene que patentar también. Claro. Acá estoy viendo, es una Ferrari 308 GTSI, para los entendidos, para nuestros oyentes fierreros. Sí. Y sale con un precio de base... 470 mil pesos más IVA. Sí, o sea, el precio de un Focus. Cruz, sí, la han comparado con algún Ford o con un EcoSport. Ah, un EcoSport, claro. Sí. También. Bueno, pero sigue siendo una Ferrari. Pero bueno, presumimos que ese es el precio base, ¿no? Claro. Presumimos que va a tener un valor bastante más alto. Claro. Hay mucho interés, por lo menos esto se publicó ahora y están llamando los teléfonos por todos lados. Claro, porque hay diferentes formas, eso estaría bueno que lo expliques, Carlos. Hay diferentes formas de participar de... Ahí está. Todos los argentinos tienen para pagar una Ferrari Model 82. Se desesperan por llamar. No pueden pagar la luz, el gas, el agua, pero se pelean por llamar. Es una demanda que hay que es astronómica, no es que es corrupción. Es una... No sabés la cantidad de llamados que hay. Todos los cartoneros llaman. Quiero una... Quiero la Ferrari. Quiero... A ver, yo quiero pagar más de 400, de 500 mil pesos. Quiero pagar más. A ver quién me gana. Yo ofrezco... Llaman todos. Todo, 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 todo el país. Todo el país está llamando al banco de la subasta de la Ferrari para comprar la Ferrari y ir a festejar con Menem a Nijako el triunfo de la derecha. Están todos, todos re felices.